¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Cuando estemos viendo esto, literalmente, bueno, hoy es 22, ¿no? Pero literalmente en un mes, bueno, un mes y dos, tres días, estaremos jugando a Victoria 3, ya saldremos de todas las dudas, ya podremos forjar nuestras propias impresiones. Y bueno, me parece notable mencionarlo, ¿no? Van a ser unos 64 diarios de desarrollo, que creo que no está mal, va a haber gente que habría prescribido menos probablemente, pero tampoco lo veo tan mal, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, es un diario de desarrollo con mucho texto, básicamente, pero la idea principal, que es un poco lo que quiero que os llevéis, es que básicamente la IA va a tener actitudes, y en función de esas actitudes, pues van a actuar de una manera distinta o no, ¿vale? Es un poco redundante, pero es un poco la idea, ¿vale? Dice eso que queda bastante poco para el lanzamiento del juego, y que lo que están haciendo básicamente, en este tiempo, es arreglar bugs y retocar la inteligencia artificial, ¿vale? Dicen que el rendimiento de la IA es subjetivo y lo que puede ser una buena IA puede ser algo distinto para cada jugador, pero bueno, lo que se han planteado con Victoria 3 es que la IA, pues, tiene que hacer un poco el mismo juego que haces tú, aquí no está viendo esto entero, ¿vale? Utilizar las mismas funciones, enfrentarse a las mismas restricciones, no tener ventajas artificiales, ¿vale? Uno de los objetivos es que la IA debe hacer cierto roleplay, no estar simplemente dedicándose a optimizar al máximo todo lo que pueda hacer en la partida, debe ser transparente y clara su actitud, debe ser modeable, y ni ser demasiado aleatoria ni demasiado determinística, ¿no? Demasiado determinada, entonces tiene que haber como un grado ahí de que la IA la alíe y ese tipo de cosas, ¿no? En fin, la mecánica central de la IA en Victoria 3 son las estrategias de la inteligencia artificial. Va a haber tres, una es la administrativa, la otra es la política y la otra es la diplomática. La administrativa decide cómo desarrollar su economía, la inteligencia artificial, cómo equilibrar los presupuestos. La política estratégica, etcétera, ¿no? La estrategia diplomática determinará la dirección geopolítica de la IA, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo a King. Al comienzo de la partida tiende a tener estrategias muy, muy conservadoras. Su objetivo es principalmente mantener la estabilidad interna y defender lo que ya tiene. Vale, es un imperio absoluto. Y vemos que sus estrategias son aplacar a las masas, preservar el mandato celestial y defender las fronteras. Dice que esto es algo más amplio que simplemente unas guías específicas para la inteligencia artificial. Por ejemplo, va a haber países que busquen unificar a Alemania, etcétera, ¿no? También va a haber deseos estratégicos que van, básicamente, van a ser prioridades que tengan los países sobre ciertas regiones que consideren relevantes políticamente. Van a tener alguna determinación un poco aleatoria. Puede ser que un país de la IA acabe queriendo adquirir colonias y ve que tiene la posibilidad de hacerlo. O mantener el equilibrio de poder si le está yendo bien a la IA, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo toman, lo vemos que tiene una actitud deligerante hacia Egipto. Uy, voy a bajar esto un poco. Ya que tienen una actitud muy baja, combinada con su deseo estratégico de conquistar Egipto, ¿no? Vamos a ver cómo hacen un equilibrio y evalúan definitivamente por qué tienen ganas de conquistar Egipto, ¿no? Eso mola que podamos ver, porque te odian cosas que en Europa en el 64 a día de hoy no se puede. Puedes ver, por ejemplo, que son hostiles hacia ti y que te quieren hacer vasallo o cosas así, pero no puedes ver esto desplegado. Vale, todo esto no va a ser estático a lo largo de una campaña. Algunas cosas van a ser históricas, otras van a ser un poco aleatorias. Y poco a poco va a ir evolucionando y cambiando las cosas en la partida. Bueno, pues van a tener también variables de gasto a nivel económico, para poner órdenes de compra y órdenes de venta. Para que vaya variando un poco el mercado y tal. Aquí vemos, por ejemplo, las granjas de trigo. Y bueno, cómo va cambiando con el paso del tiempo lo que generan, lo que gastan, etc. Dice que la IA va a utilizar un sistema inspirado por el proceso de desarrollo de Victoria 3. Recolectar una lista de cambios del gobierno. Bueno, en fin. Tiene distintas prioridades sobre cómo debería gestionar su dinero, cosas que debe tener sí o sí, cosas que estaría bien tener. Cosas que le gustaría tener, cosas que estaría muy bien tener y cosas que nunca debería tener, para gestionar un poco el dinero. Y la IA evaluó un poco, pues podemos ver cómo evalúa un poco el dinero en la interfaz. No sé si esto es en el modo de debug, porque sería mostrar mucha transparencia, dicen aquí. Vale, y dicen que a modo diplomático tienen distintas estrategias en las jugadas diplomáticas. Neutralidad, simpatía, confianza y boldness. Boldness creo que es como ser naive, ¿no? Bueno, audaz. Atrevida. Entonces no es lo que pensaba. Y bueno, cada una de estas va a evaluar un poco cómo de fuertes se quieren inmiscuir las inteligencias artificiales dentro de una jugada diplomática, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que con este país, que no sé cuál es, estás intentando, es un país africano, creo, y estás intentando convencer a Gran Bretaña para que suena a tu preferencia. Pero parece que no quieren por distintos motivos. No tienen mucha preferencia contigo. Tenemos una jugada diplomática en Alemania, ¿no? Y vemos cómo el tamaño de las reservas de oro de Austria es un factor a tener en cuenta a la hora de participar o no en la jugada. Y todo esto va a evaluar cómo de agresiva sea la inteligencia artificial. También vamos a tener distintas reglas dentro de la partida para decidir cómo queremos que sea de agresiva la inteligencia artificial hacia el jugador o en general cómo de agresiva vayas en la partida, ¿no? Esto es interesante. Ya hemos visto algunas reglas del juego que vamos a poder personalizar más la partida, por ejemplo, con el tema de las maravillas, si lo recordáis. Esta combinación de reglas de la IA es el modo Metternich. Metternich, si no me equivoco, fue un canciller austriaco. Si no recuerdo mal, hace mucho que no leo nada de esto. Pero si no me equivoco, fue un canciller austriaco que es de los que se le... Se le decía, ¿no?, que era de los auspiciadores de la estabilidad o del equilibrio de poder que se dio en esta época, ¿no?, junto a Gizot. Que además es muy notable, ¿no?, porque al comienzo, si no recuerdo mal, del Capital de Mars, creo, no sé si era el Capital o de otra obra. Creo que lo mencionaba, ¿no?, cuando dice lo de un fantasma recorre Europa, el fantasma del capitalismo. Y se han conjurado en Santa Alianza, creo que decía, rollo, Metternich, Gizot y los estados de la vieja Europa. Es algo así el inicio del Capital, ¿no?, que a algunos os sonará. Es muy mítico ese inicio. Y ahí está. Pues poco más que decir por este diario de desarrollo. El de la semana que viene es de Modeo. No creo que lo traiga, ¿vale? Ya os lo adelanto. Los diarios de Modeo no los suelo traer, los diarios así muy técnicos no los suelo traer. Este, por ejemplo, pues bueno, tampoco hay muchísimo que comentar. Pero bueno, espero que os resulte de interés y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.